Yo no recuerdo, no es mi tema tampoco, pero no recuerdo la cancelación de esta, que ya es un espectáculo público, las tres caídas, la crucifixión allá en Iztapalapa. ¿Qué importancia tiene este evento en México, en Iztapalapa, y qué importancia que lo hayan cancelado? Bueno, déjame decirte que esto tiene mucho tiempo, esto debe de tener desde la reforma para acá, quizá antes, o sea, son ciento y tantos años, Ricardo, ininterrumpidamente que se ha dado este fenómeno. Bueno, es parte de la religiosidad popular, fenómenos que... Ni en la revolución se cancelaron. No, ni siquiera en la revolución, ni en la cristiad, ni en ningún momento. Esto sí tiene que ser... En los terremotos... Tampoco, se dio. Lo que pasa es que esto fue una petición de la autoridad. Si por los fieles hubiera sido, Ricardo, la hacen abiertamente. Porque déjame decirte, este espectáculo de Iztapalapa, que también no se cancela, se cancela para la población en general, no a la práctica que se va a pasar por televisión, hablando del tema de la televisión. Al propósito. Y hay otras prácticas menos importantes, pero con mucho fervor, como es la marcha del silencio en San Luis Potosí. Sí. O son algunas manifestaciones como el Taxco Guerrero, que se flagelan durísimo y tú ves la sangre y tú dices, no puede ocurrir esto. Pero esto se da, es parte de la religiosidad popular, de la creencia en Estado. En Sinaloa también se da las fiestas de Semana Santa en la parte esta de norte de Sinaloa, San Miguel, Zapotitlán, Mochicahui, el Fuerte Choice, donde existe una práctica incluso antes de quema de máscaras. Y ese es un sincretismo religioso que se da en todo el país en Semana Santa. Una fiesta muy, muy, muy popular que ahora la estamos viendo de lejos, Ricardo Alemán. Si comparamos esta representación de Iztapalapa con otras del mundo, ¿en qué posición, qué tan importante es? Yo creo que en el tema del dolor y en el tema de la manifestación, lo que le faltaría a Iztapalapa es únicamente clavarle, que pudieran... Que sí se da en otras partes del mundo. Se da en otras partes, en las Filipinas. En Manila, Filipina, ocurre ese fenómeno. Dentro del catolicismo no he visto yo otra práctica. Práctica quizá en algunas comunidades pequeñas, pero no en esta magnitud. Por ejemplo, en Perú, en Brasil, en México, en Colombia. Pero yo creo que en el caso de México, Iztapalapa es de las que tiene quizá uno de los récords Guinness, Ricardo, para la práctica en Semana Santa, que ahora la estamos viendo sin gente. Fred, ¿qué significa y tu opinión sobre este momento en el que el presidente López Obrador habla sobre el tema del COVID-19 y dice que a él lo protegen unas estampas, etcétera? Esto que le dio la vuelta al mundo y que lo dejó señalado como no precisamente el mejor presidente. Una desafortunada declaración, porque si aún no fuera dentro de su creencia, es algo muy personal, Ricardo. Muy poca gente sabe que el presidente Trump es protestante bautista. Jamás se ha manifestado como tal. Presidente de la República, pues no sabemos que sea. Porque a veces es católico y a veces es evangélico, incluso con la cartilla moral. O a veces con estas estampitas que sacó del detente. Es una estampita de los fieles católicos y sobre todo de mucho tiempo atrás. O en el caso de México, Ricardo, esas estampitas se usaron en la revolución cristera de los años 20. Y hablaba para detener las balas del enemigo. Mucha gente se molestó. Eso, pues verlo en la mañanera, en cadena nacional prácticamente, fue algo desafortunado del presidente. Porque si bien es cierto, yo te decía hace rato que la creencia, que la fe mueve montañas y que te fortalece. No le queda, Ricardo, a un jefe de Estado, a un jefe de una nación como México, que es laica. Pero, ¿dónde queda exacto eso, Ibra? ¿Dónde queda el laicismo? El concepto del Estado laico. Es que el Estado laico, pues desde la cartilla moral y desde que inició este gobierno, Ricardo. Cuando se hace aquella reunión en el Zócalo, donde hay chamanes y pidiéndole permiso a la tierra y todo. Pues también es parte de una religiosidad distinta. Entonces, luego vimos por algunas prácticas de algunos pastores evangélicos, este señor Farella, que se dedican a orar con la Biblia. Bueno, pues muy respetuosa la creencia, pero yo creo que el presidente debe hacer un lado eso. Mira, hace tiempo, algunos gobernadores, friistas, panistas y algunos hasta de otros partidos de izquierda, dedicaron su Estado a Dios nuestro Señor. Su gobierno. Su gobierno. Hubo un acto, un acto, que te voy a decir, hubo muchos, pues, la alcaldesa de Monterrey, por ejemplo. Bueno, otro acto fue en Chihuahua. El gobernador Duarte, en el campus de la universidad, hace un servicio religioso con, no sé, 20 mil almas o 15 mil, muchos. Todo el episcopado, mucha gente. Y ahí el gobernador, delante de toda la gente, en un día, pues, laboral o no, porque tu investidura no te permite dejarla al lado para meterte a un servicio religioso, le dedica el Estado a Dios nuestro Señor. Y qué curioso, el gobernador actual, Javier Corral, que era senador entonces, presenta una queja a la Secretaría de Gobernación por violentar el Estado laico y la ley de asociaciones religiosas del culto público. Y la Secretaría de Gobernación del gobierno de Peña no hace nada, ni siquiera una llamada de atención, lo comenté contigo en la radio, en otro espacio, y queda ese precedente. Y ahora, pues, con estas cosas, ¿qué podemos decir? Yo te diría, y bueno, pues, queda mal el presidente, queda mal, daña la religiosidad, y ¿quién podría aplicar la ley del Estado laico? Ahí es, a ver, la Secretaría de Gobernación es la responsable. No sirve para nada, hombre, con todo respeto, para nada, no han hecho nada, no lo hicieron en ningún momento, Ricardo, yo he visto casos muy graves, y ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? Yo fui funcionario ahí, en los años noventas, cuando nos tocó el conflicto de Chiapas, Ricardo, y vimos que se violentaba la ley, por ejemplo, en los acuerdos de San Cristóbal, donde tú eres reportero de la jornada y estabas metido ahí, y don Samuel, no puede usar usted la catedral para hacer una práctica de este tipo, a menos que pida permiso. Y don Samuel y el vicario, entonces, pues, quizá un día después, pero aquí va el permiso, cumplir las formas. Y yo creo que este gobierno, Ricardo, en eso, no ha cumplido las formas. A alguien se le puede ocurrir, un día a estas mañaneras, invitar a un pastor o a alguien, chamán, que vaya a querer exorcizar al país el tema de la pandemia. Este, falta ver ese espectáculo, entonces, se convierte esto en un circo y daña al sentir religioso. Este país, Ricardo, existen todas las creencias del mundo, están en este país, hay de todo, de lo que tú no... Y por eso es importante el Estado laico. Es importante, pero el gobierno, y aquí tiene una responsabilidad el Congreso Federal, no ha reglamentado los artículos constitucionales, Ricardo, que se aprobaron hace años en esta materia. Hablo del 24 y hablo del 40, donde habla justamente de que México es un Estado federal y laico. Ese asunto se debe de reglamentar, falta una ley secundaria en la materia.